¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Les habla su amiga María Cruz y aquí andamos viendo cómo quedó el clóset. Vamos a hablar con Don Ismael. A ver, Don Ismael, platíquenos cómo quedó el clóset. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban saludos de parte de su amigo Ismael y su amiga María Cruz. Pues miren, ya está concluido el trabajito del clóset. Ya gracias a Dios ya lo terminamos. Pintamos el clóset de color menta y empotramos dos gabinetes. Bueno, de hecho, tres. Dos en la parte de arriba, como pueden apreciar. Este no tiene puerta. Así decidí yo y Doña María a dejarlos sin puerta. Y este con puerta, con puertecita. Y les comento también que las manajeritas, las agarraditas del gabinete del lado derecho, pues las hice con material reciclable. Con material reciclable hicimos las manajeritas de aquí de arriba, estas de aquí. Son con material reciclable. Y este que me sobró pedacería que me sobró ahí de la lavadera que tenía. Y pues miren que lo más nuevo fue que hice este gabinetito también. Que lo empotré a un lado. Y este con tres niveles, cuatro niveles básicamente. Uno, dos, tres y cuatro niveles. Entonces aquí para poner cositas, Doña María, sus cosas, sus pinturas o algo así. No sé qué vaya a poner ella aquí. Y ya está concluido, ya está terminado el clóset. Este, pues esto de aquí María, ¿verdad? Es algo nuevo, ¿verdad? Este gabinetito no pensábamos, no pensaba ponerlo. Pero al percatarme de que esta área de aquí. Al percatarnos nosotros que esta área de aquí era una, era este, un espacio muerto. ¿Verdad? Que no iba a tener utilidad. Iba a estar libre. Pues decidimos, decidimos poner aquí un gabinetito para almacenar cositas. Entonces, estamos tratando de almacenar... Ok, amigos, como les estaba comentando, vuelvo a repetir de que, pues este gabinetito no estaba planeado agregarlo. Pues lo hice aquí, ya está agregadito en esa esquina. Ya que les comento que este es un área, iba a ser un área muerta, un espacio muerto. Entonces, estamos tratando de utilizar la mayor parte del espacio, ¿verdad? Para darle su utilidad. Pues aquí ya están, miren. Aquí ya están, este, los... Incluimos también esta mesita. También no estaba en los planes. Pusimos esta mesita también. Esta mesita y este gabinetito que no estaba en los planes. Pues ya está listo el closet. Ya está listo. Ya está listo para comenzar a almacenar la ropita, ¿verdad, María? Sí, don Ismael. Y explíquenle el detalle de allá de arriba, de la puertecita. Bueno, el detalle de arriba fue el de las medidas. No, el de las medidas, no, el para detenerse. Ah, ok. Pues, este, resulta, resulta de que ya al momento de tener la puerta hecha del gabinetito que está enfocando la señora María, Pues, por ahí, tenía yo que, este, poner alguna clase de, de, este, de bisagra o de tipo pistón para poder detener la puertecita. Entonces, pues, también se trata de, se trata de ahorrar un poco de dinero, ¿verdad? Y utilizar las, utilizar, este, las cositas de por ahí, que ya no, que no, que ya no se usan, ¿verdad? Eh, más bien de reciclar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, con la madrita que me sobró, reciclé y usé esta, y le puse una manivela, miren. Aquí está la manivela. Hola, don Ismael. Y pues, es para que se detenga la, la, la puerta. Muy bonito, don Ismael. Para que se detenga la puerta. Aquí está la puerta magnetizada. Sí, aquí ya almacenamos nuestras cositas y al momento de que ya vamos a hacer la puerta, pues, bueno, este, bajamos la, la manivela. Aquí está la manivela. La bajamos. Y cerramos. Wow, don Ismael. Tiene mucha creatividad. Pues, bueno, no, gracias a Dios, pues, no, no, este, no pagamos por la mano de obra. Este, ahí con, con un poquito de conocimiento y con recomendaciones de amiguitos, pues, bueno, pues, ahí nos aventamos en, en lo que es el trabajito del, del closet. Miren, ¿nuestro closet está chiquito, María? Sí, está chiquito. Nuestro closet está chiquito, por eso, este, decidimos, pues, tratar de hacer, de darle un cambio al closet para tratar de, de almacenar nuestra ropita, ¿verdad? Este, borrar un poco de espacio. Sí, porque antes nada más era allá arriba y ahora ya vamos a tener allá arriba y vamos a tener acá abajo. Exactamente. Y, pues, a mí me encantó. Y, pues, miren, en esta, en esta área de aquí, de este lado, por ahí tenemos, pues, señores, mantiene ahí unos sacos y, y trajes. Pues, bueno, lo que vamos a hacer es que también esta, esta área de aquí se puede utilizar para aganchar la ropita de aganchitos y queda, queda escondido porque los ganchos van aquí prácticamente. Ajá. Y aquí también se puede poner algo, ¿verdad, María? Se puede colgar algo porque ya que aquí van a ir las blusas de la señora María, en esto de aquí. Las blusas de la señora María. Esto todo quedó muy bonito. Y, pues, miren, pues, le voy a repetir, miren, aquí cuatro niveles, uno, dos, tres y cuatro niveles para almacenar cositas. Pues, se trata también de, pues, tratar de utilizar, María, el mayor espacio posible, ¿verdad? De no, no desperdiciar espacios porque, de hecho, el closet, pues, es pequeño. Por ahí vamos a tratar de subir las dimensiones del closet y las medidas de los gabinetes de María para que tengan una idea, si, no sé, o alguien de ustedes quisiera hacer también este, este pequeño proyecto en la casa de ustedes. Gracias, pues, adelante. Nos vemos en otro videíto. No se olviden dejar su like y suscribirse a mi canal y dejar su manita arriba. Bye, amigos. Gracias. Gracias por ver el video.